Algo a compañeros, a sus padres, a sus familiares, de igual manera, por ahí tenemos saludos, a los familiares de violación, a darle que también a sus padres saludos, chicobrón. Se ha bailado con música, y eso es el mismo, seguimos bailando compadre, márcale Genaro. ¡Bailando, bailando compadre! ¡Vamos bailando esa rosa! ¡Vamos a la mesa bailando zapatos de rosa! ¡Eso es amigo! Cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba, cuando mi abuelo cantaba, mi abuelita zapateaba, revoleando esos rebotos, esa polvo levantaba, revoleando esos rebotos, esa polvo levantaba. ¡A la mesa bailando! Te toca a mi abuelito, mi abuelo se alborotaba, me gozole te saca frito, mi abuelo se alborotaba, me gozole te saca frito. Esa banda que yo toco, es tenencia de mi abuelo, el reboto de mi abuela, todavía yo lo conservo, el reboto de mi abuela, todavía yo lo conservo. Música Música Ojalá que llueva café en el campo, miraron las dos cerros de trigo de marfue, bajaron por las colinas de arroz y arroz, escondido el arado, no querés. Música 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 Música